Bueno, segunda información del día. Pasar mucho tiempo frente a la computadora puede ser peor de lo que se piensa. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen tres enfermedades vasculares que encabezan el ranking de muertes, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y la enfermedad tromboembólica venosa. Esta última es la menos conocida, pero su impacto es altísimo. Si bien las personas no la conocen tanto por su nombre, se caracteriza por la aparición de un coágulo sanguíneo en las arterias o en las venas y es tan grave que produce más fallecimientos por año que el SIDA, los accidentes viales y el cáncer de mama y próstata juntos. Según los especialistas, teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad por esta enfermedad es hasta el 30%, esto se traduce en unas 4.300 muertes por año en el país. ¿Y cómo podemos relacionar esta enfermedad con el hábito de la computadora? Pues si no pareciera ser que estamos tirando algo de los pelos. Sí, lo de la computadora como puede ser el que está manejando todo el día un taxi, un remiso, el colectivero. El tema es el sedentarismo, es esto de no salir a caminar, no hacer estas pausas saludables que son las que siempre recomendamos. Estás trabajando, sentado, te parás, caminas un poco. Si tenés que subir algunos pisos no te tomes el ascensor, haces uno o dos pisos por escalera y después te los tomás. O si vas a ir a trabajar en colectivo, camina una o dos paradas y tómate el colectivo después. Compartimos ahora esta información, reducir las muertes por trombosis. La trombosis venosa profunda, que es la trombosis de los vasos venosos profundos, que habitualmente afecta las venas de las piernas, más frecuentemente, pero puede ser de otros territorios. Esa trombosis de la vena lo que provoca es un desprendimiento, puede provocar un desprendimiento de pequeños émbolos que viajan y provocan la embolia del pulmón. La embolia del pulmón y la enfermedad trombóembólica es la única enfermedad prevenible y previsible del paciente internado y en la que mayor mortalidad causa. Cualquier paciente que va a estar internado por más tiempo de 48 horas, que sea mayor de 40 años por cualquier tipo de enfermedad, por eso el hecho de estar inmovilizado, tiene altas chances de tener enfermedad trombóembólica. En la Argentina hay aproximadamente 48.000 episodios anuales de enfermedad trombóembólica y de estos aproximadamente 15.000 tienen trombosis venosa profunda y a partir de esta trombosis venosa profunda el 30% puede fallecer de embolia del pulmón. Por esto en la Argentina se ha diseñado un programa que se denomina zona segura de trombosis. Tiene como objetivo concientizar a las instituciones sobre la necesidad de realizar profilaxis, ya sea farmacológica o no farmacológica, en el paciente que tiene riesgo. Cuando la trombosis se produce, sobre todo en los miembros inferiores, el paciente se da cuenta porque la pierna empieza a doler, se inflama, se hincha y se puede poner colorada. Pero en la mitad de los casos esto puede pasar asintomático. Las trombosis que son por debajo de la rodilla tienen menor incidencia de embolia del pulmón que las que son por encima de la rodilla. Por eso también hay que tener en cuenta dónde está localizada. De todas formas, uno lo que tiene es a evitar que el proceso trombótico se forme, porque una vez que la trombosis se ha desencadenado, se formó, ya no estamos hablando de profilaxis, sino que estamos hablando de tratamiento. Bueno, el diagnóstico precoz siempre ayuda y mucho, pero básicamente la prevención, y esto está vinculado directamente, como decía Sergio, con la actividad física. Gracias.